de la Seusana 2017. Vamos a comenzar con las premiaciones de los especialistas, premiaciones por aparatos. Ya cada uno porta orgulloso su medalla y saludarán a ustedes al escuchar su nombre. En el salto de caballo, en primer lugar de Rusia, Angelina Melnikova. Ahí está su medalla de oro del salto de caballo. Y a Angelina le van a tener que aplaudir de nuevo porque también ganó el primer lugar en las barras asimétricas. Otro aplauso para Angelina Melnikova. El aplauso será doble porque repite triunfo en la prueba de viga de equilibrio y en los ejercicios de piso manos libres. Un fuerte reconocimiento. Un gran aplauso para Catalina Aponor, de Rumania. Vamos ahora con los varones. En manos libres, el primer lugar fue para Rusia, Nikita Nagorny. Otro aplauso para Nikita Nagorny porque se llevó también el oro en la prueba por Arzones. Caballo con Arzones, Nikita Nagorny. La prueba por anillos fue ganada por Cuba, Manrique Larduet. Tercera medalla individual para Rusia. Salto de caballo, Nikita Nagorny. Otra medalla para Nikita. Barras paralelas para Rusia. Otro aplauso para Nikita Nagorny. Y cerramos la premiación individual de nuestro abierto de gimnasia Usana 2017 con la barra fija de Cuba, Manrique Larduet. Un fuerte aplauso para todos los gimnastas ganadores de las pruebas individuales porque ahora estamos preparándonos para la premiación del All Around. Cuatro calificaciones contaron para los varones, aunque algunos de ellos participaron en seis aparatos. Y en las damas contaron tres aparatos, aunque participaron algunas de ellas en cuatro. Gracias, Manrique. Gracias, Catalina. Gracias, Nikita. Gracias, Angelina.